¡Gracias! 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 ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! Profesalito, puede joder, ¿eh? Corre esto de pelo, lo trajó, ¿eh? Bienvenido a venir acá con los coches ¡Gracias! 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 ¡Mano! ¡Gracias! Son bañeros, niños ¡Son bañeros estos! No tienen nada, no ¡Gracias! ¡No tienen nada ¡Son bañeros! ¡Tiempo! ¡Pepi! Pépetes, se está pépetes. A ver, gane! Pépetes, gane! Son bañeros, profe! Nada lo tienen! A ver! ¿Se ponen pechera? ¡No no! ¡Ale! ¡Alto, vale! ¡Alto, vale! ¡Alto! 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 ¡Eh! ¡No! Mayelo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ahí la concha de tu madre Arritro! ¡Maregría! ¡Mándale la puta que está de mil cariños Arritro! ¡No se está de hijo de mil putas Arritro! ¡Me está de llorar por este hijo de mil putas! ¡Pedazo de puto con mi hombre! ¡Vamos a ver si la de ellos también está acá marrilla Arritro! ¡La concha de tu madre! ¡Me está de llorar por este hijo de mil putas! ¡Hay intermedio Agus! ¡Hay intermedio! ¡Maregría! ¡Fijate que está en mano a mano los centrales! ¡Me crecen entre en los dos! ¡Vuelta! ¡Vuelta, macho! ¡Vuelta, macho! ¡Vaya, cabe! ¡Nacho, deprendés y gana, cabe! Ya está la primera condición en rehé! ¡Lijo de mil putas este! ¡Ya lo van a eliminar! ¡No se lo van a eliminar! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 que las crucen, que las crucen acá no vamos perdiendo una pelota más fácil siempre que las crucen que las crucen acá no vamos perdiendo una pelota más fácil eso lo cobraba ¡Eso lo cobraba! ¡Eso lo cobraba! ¡Eso lo cobraba la canadura! 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 ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Eh! ¡Ah, pero siga, siga! ¡Siga, siga! ¡Rangir, siga, siga! ¡No se le da conmigo! ¡No fue la piscina! ¡Venga que para esto, cabrón! ¡Casi le sacó el tobillo! ¡Vamos, Juan! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Negro, hijo de puta! ¡Negro, hijo de puta! ¡Nos sacó e la cancha día, morir, ya cobraste! ¡Hijo de mil puta! ¡Negro, cabrón! ¡No me te daban, hijo de puta! ¡Cabrón, hijo de puta! ¿Qué tienes que explicar, boludo? ¿Qué tienes que explicar, boludo? Borracho Sigue así, acortó la concha de tu madre Nacho, atacá el rebote, Nacho ¡Mierda, es horrible! ¡Horrible, dale! ¡Horrible, dale, don, bien! ¡Bien, Nacho, bien! ¡Qué raro, no le pegaste a alguien, don, horrible! ¡Para leche! ¡Retirá, Tedor, que no la vea la pelota, horrible! ¡Ey! 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 ¡Ah! ¡Qué no! ¡Acá no me importa! ¡Van tranquilos! Los tapones marquen los procesos así, ¿viste? Los tapones vienen de la obra del Espíritu Santo. ¡Van por la cruzada! ¡Abajo! 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 ¡Avantalo! ¡Avantalo! ¡Abajo Gracias. los tapones que tiene marcados en elzo ¡Está me달�o, hijo de puta! ¡Mitud en el pueblo, hijo de puta! ¡Negro costado a más. ¡P descendente! ¡Paserá! ¡Hacelo todo el rato! ¡Hijo de mis putas! ¡Hijo de mis putas! ¡Vamos! ¡Acá al cuadrado! ¡Al cuadrado! ¡Hay tarjeta para los autos, viejo! ¡Hay tarjeta para los azules amarillos, viejo! ¡Este tarjeta, hijo de puta! ¡Hay tarjeta para los autos, viejo! ¡Hay tarjeta para los azules amarillos, viejo! ¡Alguien va bien, querido! ¡Amar ya! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Fuerre, güey, fuerza! ¡Fuerre, güey! ¡Fuerre, puta! ¡Fuerre, güey! No hay nada, güey! ¡Fuerre, güey! ¡Fuerre, güey! ¡Fuerre, güey! ¡Fuerre, güey! ¡Fuerre, güey! ¡Fuerre, güey! Para el tercer juli, no hay ganadilla, no hay nada, nada, nada. Nada, ahí. ¡No se rompen los huevos, hermano! ¡Fuerre, güey! ¡Fuerre, güey! ...no me digas que no porque se escuchó acá, Julio... ¡No me digas que no, porque se escuchó acá Lugui... ¡Caminad negro, pajero! ¡El intent Здесь obstassa por ahí! ¡Negro y feliz! ¡Borracho! ¡No son borrachos, vos sos! ¡Borrachos! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! ¡No te rompa el horto, pedazo de puta! ¡No hay camarada, hijo de puta! ¡Pum! 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 ¡No lesionó! ¡No cobró nada! ¡Hay pique para ellos! ¡Son de serrón! ¡Oh, oh, oh! ¡Son de terror, boludo! ¡Encima jorrea! ¡Encima se ríen! ¡Son de terror, boludo! ¡Encima se ríen! ¡Encima se ríen! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Encima se ríen! ¡Negro cabón! ¡Cabón! ¡Ni fulco, hombre! ¡Hijo de mi puta! ¡Negro borrecho! ¡Ni fulbe el poeta otra vez! ¡Ni fulco, ¡Gracias! ¡Esa es nuestra! ¡Esa es nuestra! ¡Esa es nuestra! ¡No! ¡No! ¡Gorras, hijo de mis putas! ¡Gordo, cabrón! ¡Despinante, no! ¡Se hubo, hijo de mis putas! ¡Gordo, siloso! ¡Se habló todo el partido! ¡El dobarito! ¡Súbel, para ti! ¡Gran! 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 ¡A la izquierda! ¡Gran! ¡Qué flaco! ¡Ojo ahí, Gran! ¡Ahí nomás, Guille! ¡Ahí nomás, Guille! ¡Gracias! ¡Salad y reúntamos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ops a walls! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Sí! 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 ¡Acá el macho! Ahí nomás, franco. ¡Buenos! 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 ¡Tomátenla, puto! ¡Comehombre! ¡Tomátenla, puto! ¡Tomátenla, poeta! ¡Puto! ¡Tomátenla, garilo! ¡Comehombre! ¡Dale un besito, poeta! ¡Comehombre! ¡Puto! ¡Dale un besito, poeta! ¡Dale un besito, puto! ¡Aflojar los potres, don Cali Donero! ¡Aflojar los ñoquis los domingos! ¡Vamos, horrible! ¡Ale, aguanta, vamos a hacer una cachetada, vamos! ¡Ale, aguanta, aguanta! ¡Ale, aguanta, 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 aguanta! ¡Señón! ¡Buen! ¡Buen, pueta! ¡Buen, bien, bien! ¡Buen, bien! ¡Aliva, come, arriba! ¡Bien, Pablo! ¡Fuera! 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 ¡Soy bien! ¡Sí! ¡Mublea, huble! ¡Mujer, huble! ¡ sources! ¡Sorpe! ¡Mujer! ¡Mujer! ¡No, no, no! 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 ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no! ¡No, no, 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 no, no! ¡No, 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 no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, 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 no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Venís, Franco! ¡Acerca! ¡Venís más cerca! ¡Se avueltan! ¡Franco, ven! ¡Franco, ven! ¡Ven, ven! ¡Franco, ven! ¡Bien! ¡Franco, ven! ¡Vamos, vamos! ¡Adentro, adentro! ¡Adentro, Ville! ¡Adentro, adentro, adentro! ¡Vamos, vamos! ¡Gracias! 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 ¡Bienvenido por ser! ¡Ten primera dentro! ¡Gracias! ¡Bolo! ¡Muy una vez! ¡Gol! 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 ¡Toma! ¡Toma! ¡Vamos! ¡Ángel! Cabo de dentro, tenlo para dentro, cabe, tenlo para dentro. ¡Andágua es lo que descarga, Treasury! ¡Andéev queens con cargas! ¡Dale! Pepe, sobraba temer que ahí la vuelta. Agua, lo que descarga el agua, lo que descarga el agua, quedate con lo que viene ¿Te vas Franco? ¡Ey! Bachela, bachela Bachela, bachela, bachela Bachela, bachela Bachela, bachela ¡Vale! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!